buenas a todos compañeros y amantes de la pesca que estamos señores un día más aquí estamos hoy señores con una nueva sorpresa miren hasta huele a plástico y todo el explora fx que me acaba de llegar nueve sitos señores de galaxy kaya y bueno hoy voy a hacer algo diferente porque normalmente normalmente estrenaría yorkaya normalmente normalmente pero va a estrenar y que seguramente si le gusta se va a comprar uno entonces qué pasa que si yo sacaba un vídeo del calle yo diría bueno señores espectacular lo típico no porque yo el calle ya lo probó y la verdad que al final del vídeo os digo mi bueno mis sensaciones con él vale pero pero quería que lo probara alguien que nunca bueno nunca usó un calla pedales de pedales no los normales y evidentemente si no hubiera usado un calla normal no lo hubiera dado este pues le pasa algo y me da un infarto al calle vale es que está nuevo huele a señores yo voy a salir con con el mío con el alborán fx mi fórmula 1 y bueno y este hombre ya le va a salir con este estamos hoy con el toro peruano ahí estamos ahí allá allá esos flacos que veis ahí no es un poste escado y visto que nos acompaña hoy también hoy menos aquel galáxica ya galáxica ya galáxica ya galáxica ya pero espérate ah bueno es verdad que el tuyo encima el calla del que es igual que el nuevo mío resulta que le tenía te tenía que llegar ayer vale supuestamente llega hoy o sea dentro de poco vamos a hacer el team galaxy calla vale dentro de poco señores que os voy a decir voy a empezar a salir ya porque vuelo a sierra y a barracuda ahora mismo vamos a darle a ellos señores saltó al lado no sé si se grabó o qué bueno hostia pues vamos a ver yo me dio un susto aquí está la primera señores sí señor no sé si pico o sierra vamos que se enganche bien vamos a dar un poquito a los pedales creo que está está nadando conmigo y ahí vamos vamos señores no les voy a dar mucha tregua porque no sé lo que es ven para acá ven aquí ya llegó aquí ya no le gustó tiene pinta de sierra creo a ver si puedo girar la cámara a ver si puedo girar la cámara así ahora si estoy más cómodo no vamos a no no es una figura una figura bonita qué bueno oye pensé que era un sierra pensé señores quiero un sierra ven aquí esta es chiquitita por lo cual vamos a devolverla pero me gustó me gustó no tengo el freno tan suelto como va la primera de la mañana y vamos a dar una vuelta a la baba porque tengo la otra muestra por aquí ahora sí y ahora lo que voy a hacer es dejar caer esta os voy a contar lo que ha pasado tú ríete tú ríete claro, yo me cojo, me adelanto pego la bicuba, apago la cámara tengo otra picada y en esto que veo a este hombre casi en la orilla digo, ¿qué me pasó? acá ya está bien me acerco y me dice, no, yares es que el timón no funciona y le digo, ¿cómo no va a funcionar el timón si lo probéis ahora en la orilla y tal lo miro es claro no sabía manejar el timón claro, la mano tú la tienes que tener siempre en el timón entonces, cuando tú vas girando hacia abajo hacia abajo es izquierda hacia arriba es derecha entonces, claro se lo explico ahora sí funciona el timón no, el timón ha funcionado siempre lo que no te enteras no te enteras y con ese lance menos todavía bueno, señores vamos a hacer un poquito de currica hasta llegar al punto y a ver qué nos espera allí aquí traigo algo no sé lo que es cabecea mucho ¿será caballa? está fuerte vamos a ver qué es esto tiene fuerza mira escupiendo miren wow señores pensaba que era una caballa pero miren lo que he sacado allí no, no qué tranco de aquí tranco de aquí no se quiere dejar arrancar aquí está bueno, señores una chamita pluma aquí está me está complicando esto wow señores miren semejante me está haciendo un montón de daño semejante animal qué espectacular qué espectacular señores con el toquito sexy ese toque señores ese toque es el matador matador señores miren qué locura de bocinegro wow me está haciendo un daño que te cagas señores miren aquí pegadito dale duro niño mira cómo te lleva el caño qué simpático adiós lo pierdo de vista lo ves no lo ves eso es un bocinegro guapo te digo yo que es un bocinegro guapo coge la red que tienes atrás ya voy a ayudarte la técnica de la red que dice la técnica de la red que dice la técnica de un padre y a poca profundidad pero míralo este está bueno también creo ahí está sí, sí, sí qué raro esto ahí ahí sí que a veces no sé si es pequeño si es grande no coño no coño hostia no coño no coño no coño no coño no coño lo es Aquí está. Sí señor Este tiene muy buena pinta Sí señor Me da que tranqué Algo muy gordo, señores Me da que tranqué Algo muy muy gordo Me da que sí Me pinta de sama Creo Sí señor Sí señor, señores Sí señor Miren, señores, guau Guau, señores Guau, qué pasada Sí señor A ver si puedo No me deja, no me abre la boca Para que pueda Trancarle de donde quiero Ahora sí Guau, señores Guau, qué espectáculo, señores Qué locura Y clavó por los dos anzuelos Qué locura, señores Qué barbaridad Guau A ver Y puedo girarlo un poco para acá Miren qué pedazo de bestia Guapísimo Guapísimo el bocinegro este Súper entallado Este está ya Precioso Joder Señores, el qué Los pescados Los pescados están guardados, señores Aquí está Chili Brothers Hoy hemos tenido una pesca muy guapa Esto es el último bocinegro Debajo hay una sama grandita Que es la del principio Hay otro par de bocinegros Que ya están todos pesados Están todos sobre el kilo 400 kilos 700 Se ha dado bien Se ha dado bien Se ha dado bien Sí, sí Pesa 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 Estoy muy contento Porque Alex se ha estrenado Con buenas capturas Y bueno Alex Cuéntanos un poco De tu experiencia Con el nuevo Explora FX Cuidado 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 Me he pescado aquí Pues la verdad es que Es bastante cómodo Hay que acostumbrarse a cosas Porque yo no soy pescado de calla Pero súper cómodo Y sobre todo para trabajar las capturas Buenísimo Es un espectáculo Es un espectáculo Es más ancho el calla De lo que yo pensaba Yo, bueno Os puedo decir Dime No, tiene 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 Porque se metió un poco De oleaje Está bien Me falta que el Chili Brothers Lo pruebe Está un poco reacio De usar calla de pedales Yo creo que no lo usa Porque si le gusta Al final quiere Si, esto es un motor Este, miren Miren este motor aquí Señores Aprieta ahí Aprieta Miren, miren, miren Y señores La verdad que contento Os voy a comentar Así mi experiencia con el Calla Estoy muy, muy contento Coge buena velocidad Pensaba que iba a ser Más lento O bastante más lento Que el Que el mío El grande Sí Pero no No, la verdad que Más o menos Siempre mantengo La misma velocidad Con él Que es entre 4 y 6 kilómetros Por hora Que es a lo que yo suelo Suelo ir Le puedo dar mucho más fuerte Al final Esto depende mucho De la fuerza De los pies de uno Y sobre todo Del ritmo que tenga Lo que más me gusta De este Calla Sobre todo ¿Vale? Es que es un Calla De 3 metros O sea Fijaros que Lo que son La Bueno La mayoría de las paredes De cualquier casa Suelen estar Entre 2.40 2.50 Y la de los trasteros Más o menos igual Lo cual quiere decir Que este Calla De esta manera Cabe prácticamente En cualquier sitio Yo creo que Esto va a ser Definitivo Para muchísima gente Que tenga la duda De comprar este Calla Aparte porque pesa muy poco Aquí os dejo A un lado Todas las estadísticas Del Calla Porque no me acuerdo Y ya sabéis Que yo no soy bueno Para estas cosas Pero La verdad que espectacular A partir de ahora Empezaré a usar este A no ser que vaya a ser Que me dé por Usar el El negro ¿No? Pero en principio Este es el que voy a empezar A usar Señores Vídeo un poquito Particular Porque hay muchas capturas Que no he grabado Estaba muy atento A cuando Alex Se mareó Y demás Pero Bueno La verdad que me lo he pasado Muy bien Además No os podéis imaginar La cara de felicidad Que ha puesto Con su primera captura En Calla Que la verdad Que le ha dado Una felicidad Increíble Increíble Y ha tenido Un par de picadas Muy muy buenas Aparte hoy Estuvimos jugando Tanto él como yo Con la Con la Pagru La caña que he diseñado Yo de la Yigui Señores Poquito más Hace mucho calor Y me voy a mi casa A comer algo cochino Porque hoy Me dieron un bocadillo De pata con queso ¿Dónde está la Liori? No lo voy a olvidar Víctor No lo voy a olvidar Víctor Que lo sepa Hasta luego señores Y que el poder de mi calva Os acompañe En vuestras futuras pescas Ale Un mensaje importante Nada Que pesquen mucho Mucha suerte Me da vergüenzilla Hasta luego señores No lo voy a olvidar